Música Presente en este remate de Cabañas del Norte y pudieron adquirir el toro cabeza de remate Si, así es, tuvimos la posibilidad en este caso de comprar el Brangus Colorado de Cabañas Tabereta que fue la cabeza de remate ¿Qué precio pagaron? Bueno, 664.000 pesos por el 100% del toro ¿Qué vieron en este toro? Bueno, en realidad, Brangus Colorado es una variedad de la raza Brangus bastante difícil de lograr Nosotros, a comienzos de año, recorriendo distintas cabañas bueno, encontramos este reproductor en la cabaña Tabereta de la familia Helvi donde encontramos algunas características fundamentales que nosotros venimos buscando fundamentalmente en este toro su fenotipo que por ser de variedad colorada es un fenotipo de muy buen lomo superior muy ancho con muy buenos cuartos descendidos muy buena circunferencia escrotal muy buen prepuso y buena cabeza en lo que respecta a su pedrigui una combinación de pedriguis abiertos muy potente donde por parte de padre bueno, es de un toro americano promise keeper que viene de la línea de sensation que con la combinación de una de las mejores donantes de la cabaña de la familia Helvi con sangre de cencerro vemos que estamos ante una excelente oportunidad desde el pedrigui y para terminar la decisión sus pruebas de progenie sus DEPS donde es un toro líder para peso al año para leche y crecimiento para aptitud materna y fundamentalmente para circunferencia escrotal con sangre y Gracias por ver el video.